Hola mis queridos y mis queridas, Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a hablar hoy para las parejitas, para los solteritos. Recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. También te quiero invitar a que te suscribas al canal y des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a hablar primero con las parejas, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Y para conectar con tu persona especial, íbamos a preguntar, ¿qué siente por ti tu persona especial? Es una persona que tiene sentimientos, pero está bastante insatisfecho y insatisfecha con la relación. Parece que quisiera como salir corriendo, es una persona que es muy posible que sea de signo Scorpio, tu persona especial. Tu persona especial espera que tú cambies tu actitud para poder salir de esta mala racha que están viviendo ustedes dos como relación, como pareja. Han tenido muchos planes, muchos proyectos y se han visto truncados por muchas dificultades que han tenido ustedes como relación, como pareja. Y también por el entorno que ustedes lo rodea, que no ha sido tan benevolente con esta relación. Lo que piensa de ti tu persona especial, que tú has incumplido muchas promesas que tú has hecho, que no ha sido consistente con la relación. Y que quisiera que las cosas funcionaran de una mejor manera. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano o cercano? Muchas peleas, muchas peleas, muchas discusiones, alejamiento, un cambio de actitud el uno con el otro. Pero no de una manera positiva, sino más bien de una manera negativa. Y mira, va a haber algo que va a suceder en esta relación o alrededor de esta relación que les va a llegar a ustedes a parar, a frenar. Esta relación en este instante está en problemas, sí, está en dificultades. Pero va a haber algo externo que los va a llegar a mirarse a los ojos y decir, wow, como que la persona que siempre ha estado conmigo ha sido mi pareja. Ha sido mi persona especial. Como que las cosas los va a llevar por un camino totalmente diferente del cual ustedes están pensando en este instante. Porque ustedes están pensando ya en separarse, en diluirse, en irse cada uno por su lado. Pero llega algo distinto, algo diferente que les va a llegar como que a frenar en seco totalmente esa decisión tan firme que tienen ahora. Y tal vez después de unos días también de separarse, de no seguir más con la relación. Vamos a ver qué más me le dicen el tarot egipcio en esta ocasión. Bueno, va a ser algo que les va a llegar a ustedes, o sea, es algo totalmente inesperado. Algo que les va a llevar a ustedes a decir, bueno, como que no somos enemigos, somos pareja. Somos una relación que se está construyendo. O tal vez no sea a ustedes que les pase esto. Sino que ustedes van a ver que a una pareja, a alguien muy cercano a ustedes, les va a pasar algo bastante, bastante serio. Y los va a llevar a ustedes a recapacitar. A decir, bueno, como que las cosas no son así de esa manera. Y los va a llevar a aclarar muchas cosas. Porque ahorita, no solamente tú o tu persona especial, los dos están diciéndose mentiras. Están diciéndose muchas cosas que no son ciertas y que no ayudan con la relación. Es una situación que les va a costar a ustedes sin trabajo resolver. Pero que a la larga pueden tener frutos muy, muy buenos desde esta situación. A veces las relaciones tienden como de un hilito nada más. Y sucede algo, ya sea a ustedes o a otras personas que ustedes los miren que les trajen. Y como que los lleva a recapacitar y vuelve a fortalecerse. Te dicen tus guías espirituales. Sean fieles a aquello que aman, a aquello que ustedes quieren. Las mentiras que se han dicho, ustedes se van a dar cuenta el uno y el otro. Pero les aconsejo a sus guías espirituales mantener la serenidad. Eso va a ser como la clave de sobrellevar y de sobrepasar lo que va a suceder a su alrededor. O como que va a suceder con ustedes. Van a tener que ser más misericordiosos el uno con el otro. Y acordarse que no siempre las cosas han sido malas. Y que del mal genio no han sacado absolutamente nada. De esa época estéril ustedes van a salir adelante. Van a triunfar. A pesar de que al comienzo la lectura estuvo como bastante choca, bastante negativa. Pero al final es algo bonito, algo positivo. Así que declarémoslo ya, ya mismo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video. Para esta relación que están dificultadas en este instante. Pueden escribir. Mi pareja y yo luchamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que te estás viviendo ahora. No importa de qué se trate. Y las gatitas te van a responder ya, ya mismo. Mi querido solterito y solterita de Pauro. Bueno, te dicen que la respuesta es sí. Que por ahí por donde tú te quieres ir vas a tener triunfo. Vas a tener poder. Vas a tener un renombre a pesar de tus indecisiones. Como que no sabes tú para dónde coger. Bueno, es por ahí por donde te dicen tus presentimientos. Mucho cuidado con tu salud física. Porque has estado teniendo bastantes momentos de ansiedad. Bastantes momentos de no poder dormir. Pero esa misma ansiedad es que está trayéndote a tu vida. Dificultades en tu plano económico. Cierto, cierta negociación o cierto empleo donde tú estás que te sientes un poco inseguro, insegura. Mira que no, te van a afirmar, te van a reafirmar. Muy seguramente vas a firmar contrato con esas personas. Y como que eso te va a traer mucho alivio, mucha paz, tranquilidad en muchos aspectos de tu vida. Recibes mucho reconocimiento en tu trabajo. O sea, las personas que están ahora, que son tus jefes, están viendo lo que tú estás haciendo. Y quieren que tú les colabores. Que tú estés con ellos como de una manera más permanente. Y eso te va a traer a ti mucha ganancia. Muchas cosas positivas después de haberte sentido derrotado o derrotada. Viene esa buena noticia para ti. Hay una persona que dice ser tu amigo, que dice ser tu amiga. Aléjate de esa persona. Es mejor a veces estar con, lejos de esas personas como tan, 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 tan tóxicas. Y que tú te das cuenta. No tienes que estar pegado, pegada de una persona que ha sido como tan odiosa, tan harta, tan, tan, tan doble contigo. Eres alguien que es preferible que estés solo, que estés sola en este momento. Porque lo único que hacen ese tipo de personas alrededor tuyo es frenarte. Es como que hacer que las cosas tan buenas que hay para ti no lleguen a tu vida. Es una persona que siempre ha estado ahí como disputándose las cosas que tú quieres. Como que queriéndose adelantar, acoger lo que es tuyo. Te marca también una mudanza. Muy seguramente vas a descubrir en medio de un viaje o de una mudanza. Vas a descubrir algo que se te había estado ocultando a ti. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales a través de los angelitos. Te dicen en esta ocasión que te pegues de tus divinidades, ya sean vírgenes, santos, o dioses, o Dios, lo que tú quieras. Que te pegues de ellos más en estos días porque va a ser clave para que tú salgas adelante de una dificultad en la cual estás en este momento. También te dicen que es momento de recargar energía, de recargar baterías. Tal vez irte a vacaciones, si no puedes irte a vacaciones, te aconsejo muchísimo la meditación de la llama violeta. Para portar elementos, vestidos o accesorios de color violeta para que tú eleves tu energía o también ir a madre tierra a descargarte y a recargar nuevas energías. Bueno, mis queridos y mis queridas, Tauro, esa fue la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.